¿Qué es la prueba de equitación a nivel militar? En esta instancia lo importante es que vienen jinetes civiles que vienen a entrenar en nuestro campo de intrusión que tenemos, porque la pista de campo que tenemos donde se hace distintas actividades ecuestras es una de las primeras en América, está catalogada como una de las mejores en América del Sur. Entonces vienen a entrenar justamente esos jinetes que son jinetes olímpicos, que ya han ido a Olimpiadas, han ido a Panamericanos y está previsto que vengan cuatro de ellos, aprovechando la instancia de este campeonato nuestro. Si bien ellos son civiles, pero como te digo el campo amerita para que ellos aprovechen la oportunidad y puedan realizar su entrenamiento. Bien, ¿se van a utilizar los diferentes espacios? ¿Estamos hablando del picadero y por supuesto los alrededores? Sí, sí. Esta prueba consta de tres partes. Primero un ejercicio de adiestramiento en donde los jinetes hacen figuras en un picadero de arena y ahí son calificados de acuerdo a si los van haciendo de la mejor forma o no. Luego hacen, corren el campo, que se llama esto que te mencioné, hacen un trayecto de aproximadamente tres kilómetros a una velocidad a 500 metros por minuto, más o menos. Y van sorteando diferentes obstáculos. Una prueba muy sacrificada que requiere mucho entrenamiento de los dos binomios, tanto como el caballo como el jinete. En realidad es la que puntea más. Y por último, el día viernes es la pista de salto, esa que se ve por ESPN, donde se ve más. Capaz que es la más bonita de ver. Bueno, el día viernes por la mañana es donde se va a realizar esa última prueba. Entonces, en realidad son tres adiestramientos, el campo y la prueba de salto final. Y sobre todo los caballos muy bien valorados. Bueno, nosotros los militares tenemos el servicio de veterinaria de remonta que nos proporciona caballos a la mayoría de los oficiales que montamos. Y sí, son caballos buenos, caballos deportivos, estos son caballos entrenados, que ya tienen un subtiempo de entrenamiento. Dentro de este PER, de esta prueba de equitación reducida, hay distintas categorías. Hay para caballos nuevos, caballos y jinetes nuevos, después caballos más experientes, y ahí se va clasificando. En fácil, intermedia y principal. Esas son tres categorías más que donde van jinetes, obviamente que hay jinetes que tienen 20 años montando, y tienen caballos de 10 años que están con todo su esplendor físico, por eso se los va separando. Y es más o menos así que se organiza esta competencia. ¿Y la entrada es libre para el público? Por supuesto, manteniendo la idea, desde que pisé el cuartel, la idea es abrir el cuartel a toda la población, y bueno, en esta instancia mandé un comunicado a todos los medios masivos de comunicación, para que la gente se anime, vaya, principalmente la actividad, como te dije, es el jueves de mañana y el viernes de mañana. Yo sé que la mayoría de las personas están trabajando, pero aquellos que no, pueden aportar su mate, y serán bienvenidos para apreciar una actividad diferente. ¡Gracias!